Gracias a cada uno por acompañarnos en esta entrega mensual, en esta promoción, quinto sorteo Socios de Fierro que viene realizando el Argentino Atlético Club, porque nos acompañan los socios, queremos premiarlo y agradecerles por estar en las buenas y en las difíciles más todavía. Aprovechamos también esta reunión para hacer entrega del sorteo especial Día de la Madre. El mes de octubre tuvimos dos sorteos, el mensual con el televisor Smart TV de 43 y también el Smart de 32 pulgadas, sorteo especial Día de la Madre, que resultó ganadora en esta oportunidad, Karina Binevicius. Así que gracias y felicitaciones y aprovechamos también este momento para hacer la entrega a Karina del televisor que ha ganado. Así que muchas felicitaciones, que lo disfrute y queda todo en familia. No, no. Está bien, no. Está dentro, está tan liberadito que... Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos entonces con la promoción Socios de Fierro. Esta promoción Socios al día. La verdad que los clubes estamos necesitando el acompañamiento de toda la comunidad y gracias a Dios en Las Parijas es una comunidad muy solidaria. Nos están acompañando al Argentino Atlético Club y a todos los clubes de la ciudad. Esta promoción que intenta reconocer, premiar el esfuerzo que cada socio, cada familia hace en esta situación excepcional. Por lo tanto, procedemos a realizar este sorteo que ya le anticipamos va a continuar. Va a continuar también dos meses más. El mes que viene va a coincidir con el cumpleaños del Argentino Atlético Club. El próximo sorteo Socios de Fierro será el 12 de noviembre y allí nos convocaremos todos porque es un nuevo aniversario, el 98 cumpleaños del Argentino Atlético Club, solo a dos años del centenario. Y cerraremos cuando cierre la laboratoria con un gran sorteo para todos los socios Cota al Día allá por el 15 de diciembre. Vamos al sorteo de este mes, Javier, te dejo en tus manos. Perfecto, muchas gracias, buenos días para todos. Bueno, vamos a arrancar entonces con la misma modalidad que hicimos los meses anteriores. Vamos a seleccionar, vamos a sacar a los 10 socios que van a participar en los 10 premios correspondientes. Recordemos, como siempre, los ganadores, en este caso, los que tengan la cuota del mes de agosto paga. Hasta la cuota del mes de agosto son todos los socios que han entrado en esta promoción. Así que comenzamos. El primero. Culazo de Molinengo, Jorge Lina. Vamos con el segundo. Sequeira de Higiena, Elba Elena. El tercer socio. Jiménez de Diamonte, Marisa Raquel. Bien con las mujeres, bien con las mujeres. Vamos al cuarto. Ramelo Lina. El quinto. Romero de Moreno, María de los Ángeles. El sexto. Gareli, Nicolás Ariel. Vamos a sacar el número 7. Este pertenece a Estruzzi, Fernando Roberto. Vamos a sacar el socio número 8. Pons, Cristian Esteban. Vamos al socio número 9. Cabrera Esteban Facundo. Y por último, el socio número 10 elegido es Herrera Cremis, Victoria Aile. Así que bueno, ya tenemos a los 10 socios que van a participar en los 10 premios. Vamos a limpiar, que estábamos de quitar. Así ya ponemos, acá están los 10 premios. La de los 200, sacamos como hacemos a bien. Vamos a sacar. A continuación ponemos los 10 premios en una bandeja. Vamos a sacar el número de premio y sacamos el socio que le corresponde ese premio. ¿Vamos a poner premio primero? Vamos a poner premio. Vamos a poner premio. O mejor el nombre. Mejor el nombre, que te parezca. Vamos a poner el nombre. Vamos a ver. Gareli Nicolás Ariel. Ha sido acreedor del premio número 1. El primer premio para Nicolás Ariel Gareli. Recordemos, este socio va a tener la cuota de agosto paga, se ganó. Todo un año de cuotas societarias sin pagar. Si tiene la cuota del mes de septiembre paga, gana 15 mil pesos más. Y si tiene el bono de contribución de argentino comprado y la cuota de agosto paga, otros 15 mil pesos más. Así que ese bueno lo estaremos verificando directamente desde la Motorola Secretaría del Club para ver de qué se hizo acreedor Gareli Nicolás con el primer premio. Vamos con otra asociación. Es acreedor del premio número 7. Un portarretrato con una tasa. Vamos al siguiente socio. Es acreedor del premio número 5. Una musculosa. Todos elementos del merchandising de nuestra institución. Vamos con el socio. Es acreedor del premio número 4. Un portarretrato con una tasa del merchandising de la institución. Jiménez de Biabonte Marisa Raquel. Es acreedor del premio número 4. Un gorrito piluso. Son elementos nuevos que están ya a disposición del merchandising de la institución. Culazo de Molinengo Jorge Lina. Es acreedora del premio número 9. Un solo. Romero de Moreno María de los Ángeles. Esta socia es acreedora de... El premio número 6. Un almohadón. Sequeira de Jigena Elba Elena. Esta socia es ganadora del premio número 10. Es una remera del merchandising argentino. Vamos con el penúltimo socio. Herrera Kremis Victoria Ailén. Es ganadora de... El premio número 3. Es una remera del club argentino. Y por último que nos quedó Cabrera Esteban Facundo. Es el ganador del octavo premio otra remera del club argentino. Así que bueno. Reiteramos los premios. Primer premio para Gareli Nicolás Ariel. Segundo premio para Ramelo Lina. Tercer premio Herrera Kremis Victoria Ailén. Cuarto premio para Jiménez de Diamante Marisa Raquel. Quinto premio para Fernando Estruzzi. Sexto premio para María de los Ángeles Romero de Moreno. Séptimo premio para Pons Cristian Esteban. Octavo premio para Cabrera Esteban. El noveno para Jorgelina Culazo de Buen Lengo. Y el décimo premio para Elba Elena Sequeira de Jigena. Muchísimas gracias a todos. Queremos recordar también, ya aprovechando esta situación, este momento que están los medios presentes, de todos los socios de argentinos. Ustedes en cuenta la moratoria que tenemos vigente en este momento por cuota societaria hasta el día 15 de diciembre, que es una importantísima posibilidad para volver a colaborar con el club, para volver a sumarse, para poder aprovechar de los servicios del club y de la mutual, con importantes bonificaciones, con la mantención de la actividad como socio, la mantención de las carencias. Así que hemos tenido muy buena respuesta en lo que va de estos 30 días que hemos comenzado con esta promoción, esta moratoria. Así que los invitamos a todos a sumarse, a seguir siendo parte de esta familia celeste. Recordemos, hasta el 15 de diciembre tienen tiempo para acogerse a esta moratoria y aprovechar de los beneficios de la institución. Presidente, muchas gracias. Gracias a cada uno. Muy buena jornada y nos vemos el mes que viene con un nuevo sorteo socios de fierro para seguir premiando a cada uno de los socios de Argentina. Muchísimas gracias. Buen día.